No volver a jugar al fútbol nunca más o no poder volver nunca más al Carnaval de Río. Hola a todos, bienvenidos al nuevo Impostive Decisions, hoy con invitado de lujo, con Ronaldinho. ¿Estás listo? ¿Has hecho esto? Nunca lo había visto en persona, entonces impresiona. ¿Vivir en un mundo sin sol o en un mundo sin fútbol? Ninguno ni otro. No, no, tienes que elegir, tienes que elegir. ¿Sin sol o sin fútbol? ¿Sin sol? ¿Meter un gol de espaldiña en Tierra Estremenda o un gol en el último minuto que dé un título? Gol de título. ¿Renunciar a internet para siempre o no poder escuchar música nunca más? Sin internet. No volver a jugar al fútbol nunca más o no poder volver nunca más al Carnaval de Río. No dejaré el fútbol jamás. Poder ahora volver a dedicarte profesionalmente al fútbol o convertirte en el mejor bailarín de samba. Ah, bailarín de samba. ¿Tener que llegar siempre una hora antes a tus títos o siempre una hora tarde? Una hora tarde. ¿Tirar las faltas como Messi, como Beckham o como Roberto Carlos? ¿O un mes? ¿Puedes viajar al pasado o al futuro? ¿A dónde vas y qué vas a ver? ¿Al futuro? ¿Qué irías a ver? Estar con mi hijo. Estar con mi hijo. Puedes volver a vivir un momento de tu carrera deportiva. Muchas gracias. Mis años en el marzo. ¿Tu momento concreto? No, todos los años perfectos. Perfectos. ¿Preferirías ser niño por un día o ser una mujer? No. ¿Erías al cole o harías campana? ¿Te has campana? No ir al cole. Es como hacer pillas. No ir a clase. No ir al cole. ¿Preferirías vivir mil años siendo tú, Ronaldinho? ¿O tener la oportunidad de vivir diez días diferentes de cien años? No, siendo yo. Solo puedes elegir uno, ¿vale? ¿Cantar en la ducha o cantar en el coche? En la noche. Vale, la última va. ¿Eres brasileño? ¿Pizza con piña o sin piña? ¿Qué quiere decir esto? Las pizzas. ¿Piña? ¿Sí o no? ¿Eres brasileño? ¿No? No. Pero sabía que iba a decir que sí. Sorpresa a la última hora. Vale. Eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarle un me gusta. Y dale. Puedes suscribiros al canal del WhatsApp. Sí. Nos vemos pronto. Una ducha. Vele. Las 22.